Ay, negras de mis amores, traigo prisa y traigo flores para verlas Quisiera que usted me guarde y si su ventana se abre aquí le espera En unos versos sencillos, más por ejemplo quita pena Las palabras que le piden que me quiera El líder se me ha estropeado, voy a mitad de camino Yo soy el que está perdido, por eso estiro mi mano Para encontrar el motivo que me diga que estoy vivo Flor negra, tibio, capullo, voy flotando en el arrullo de tus besos Quisiera yo ser el aire que al rozarte se convierta en el misterio Que me envuelve y te desviste, se batea duelo en el viento Huele a todos los jardines y es profundo como el tiempo El nido se me ha estropeado, voy a mitad de camino Yo soy el que está perdido, por eso estiro mi mano Para encontrar el motivo que me diga que estoy vivo Que quiero seguir luchando Seguro me está esperando el amor Seguro me está esperando el corazón Con miedo a ser fusilado, no va más el dolor Ya ha perdido su batalla y te lo digo en tres idiomas Pa' que tú nunca te vayas Roja y cú, hay la viva Te quiero con toda el alma Nunca te vayas Te duermo pura caricia y entre besos te despierto Te preparo el desayuno y te lo llevo a la cama Pa' que, pa' que, pa' que no te vayas Pero no me pidas nunca que yo vaya de rodillas Implorando por tu amor Mi negra no, eso nada no Porque yo no soy el mismo Si no tengo libertad Porque son las mismas alas con las que levanto vuelo Pa' que te abrigan de noche Pa' que tú nunca te vayas El amor seguro me está esperando el corazón Con miedo a ser fusilado, no va más el dolor Ya ha perdido su batalla y te lo digo en tres idiomas Pa' que tú nunca te vayas Roja y cú, hay la viva Te quiero con toda el alma Nunca te vayas Ay, te grandes mis amores Traigo prisa y traigo flores Para ver Andrés Cernicho Gerardo Alonso, bajo Batería, Jerónimo de León Percusión, Gerardo Bajo